¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de GNG, en esta ocasión voy a hablarles de qué he estado jugando. Bueno, no es secreto que a mí me gusta llevar registro de todo lo que estoy jugando, qué tanto lo juego, qué tanto gano, qué tanto pierdo, y quería compartirles pues algunas reflexiones de qué ha estado tocando la mesa en mi vida en estos últimos meses. Estos juegos no necesariamente son mis favoritos del año, pero han sido juegos que por una razón u otra he disfrutado mucho, han tocado la mesa y quería hablar de esos juegos con ustedes. A día de hoy llevo 221 partidas, de las cuales han sido 86 juegos en total, siendo 34 juegos que jugué por primera vez en este año. Entonces vamos a ver qué ha estado tocando la mesa, por qué ha estado tocando la mesa tanto, y qué pienso al respecto de estos juegos y si ustedes deberían de probarlos también. En el número 5 está Obsession, con tan solo 6 partidas. Sé que 6 partidas a lo largo de lo que va el año suena muy poco, pero tome en cuenta que es jugarlo una vez al mes prácticamente a la grabación de este video. Obsession es uno de esos juegos que le tenía muchísimas ganas, sin embargo estaba un poquito difícil de conseguir, la impresión del juego no era tan grande, así que cuando el diseñador finalmente anunció la reimpresión y que venía con más expansiones, tuve que ir sí o sí. La verdad es que Obsession no es un juego que a todos les va a gustar, pero la temática y cómo brilla en las mecánicas es muy muy bueno. En Obsession vamos a estar a cargo de nuestra familia en Londres, intentando juntar prestigio para que uno de nuestros miembros de la familia se case con uno de los hijos de la familia más prestigiosa de toda Inglaterra. Entonces ya te has de imaginar qué estilo de juego es, todos los señores con sombreros de copa, trajeados, jugando en el parque, las señoras tomando té con vestidos pomposos, todo eso se representa por medio de una colocación de trabajadores muy muy buena. Los espacios de trabajo los tienes frente a ti, son las losetas y equivalen a los cuartos, vas a estar poniendo los trabajadores en esos cuartos, al mismo tiempo vas a estar jugando cartas que son los invitados, y esa combinación te va a estar dando habilidades para generar dinero, para generar puntos, para generar prestigio y empezar tu motor poco a poco. La verdad es que el diseño gráfico de Obsession a lo mejor no va a ser del agrado de todos, pero temáticamente todo lo que haces, los chistes que se dan, cómo juegas a la chismosa, cómo te molesta que llegue un pobre a tu casa, la verdad es que el juego es muy bueno y si lo que acabo de decir te dio risa, te llama la atención, recomiendo que si tienes la oportunidad, lo pruebes. En el número 4 está un juego que me llegó hace poco y ya lo he jugado bastante, es Ark Nova con 10 partidas ya. Tengo que decir que llegué a este juego sin muchas expectativas, inclusive un poquito a la defensiva, porque alguna gente lo compara con Terraforming Mars, y como saben Terraforming Mars está en mi top 10, pero la verdad es que el juego me encantó, me sorprendió bastante, disfruto cómo se juega, los aspectos en la toma de decisión, de la selección de acciones, de qué tanto quieres esperarte para hacerla y que sea más fuerte, o qué tanto la necesitas a pesar de que no sea tan óptima su resolución, es lo que hace que Ark Nova me encante. En Ark Nova rápidamente vas a estar haciendo tu zoológico, vas a estar contribuyendo a proyectos de conservación de animales, y vas a estar intentando sacar puntos de victoria y puntos de conservación. Porque agarra un mecanismo que un jueguito llamado Rallas of the Ganges, ya había utilizado y me parece muy muy bueno, y qué bueno verlo de vuelta en un juego de mesa, en el cual tus dos marcadores estás intentando que se crucen, y cuando se crucen se dispara el final del juego, gana el que tenga más diferencia positiva entre sus dos marcadores. La verdad es que Ark Nova no va a ser un juego para todos, pero estoy 100% seguro que si disfrutan Terraforming Mars, van a disfrutar Ark Nova. No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, ni necesariamente creo que se deban de deshacer de uno para tener al otro, creo que pueden convivir en la colección. Al mismo tiempo, Ark Nova tiene algunos de los problemas que Terraforming Mars tiene, así que si no eres tan fan de Terraforming Mars, a lo mejor vas a encontrar varios de esos detallitos también en Ark Nova. En el número 3 está un jueguito del que no esperaba absolutamente nada, simplemente vi al diseñador, vi cómo se veía, y inmediatamente lo quise. Estoy hablando del Susurro de las Hojas, de Paulo Mori. El Susurro de las Hojas es uno de los Roll and Ride más sencillitos y puros que hay. Tiras los dados y lo que salga tienes que hacer un cuadrado de esas dimensiones. Dentro de lo que encerraste vas a escoger un símbolo y tachas todo lo que tenga de ese símbolo, lo demás lo vas a perder. Vas a estar haciendo una colección de sets en cada una de las hojitas, cada cosa te va a dar puntos al final del juego de diferente forma y el bloc de hojas que trae el juego incluye 4 estaciones, lo cual quiere decir que hay 4 sets de diferentes puntuaciones que podemos estar jugando en este jueguito. La verdad es un juego de caja muy chiquita que me sorprendió bastante y que disfruto mucho. No tiene mucha complejidad, pero la manera en que te rompe la cabeza y te hace tomar la decisión entre qué símbolo me llevo y qué símbolo pierdo me parece muy muy bueno. En el número 2 y con 14 partidas está Three Sisters. En Three Sisters ya hay una reseña aquí en el canal si quieres saber muchísimo más a detalle de ese juego y la verdad es que es un juego que me encanta. Es otro Roll and Ride, pero antes de que se vayan, es uno de los Roll and Ride más pesados que hay en el mercado. Realmente tienes muchísima toma de decisiones, muchos combitos y la temática de que estás a cargo de tu propia granjita en el patio trasero es lo que llamó todavía muchísimo más mi atención. Es de los mismos diseñadores que por ejemplo Fleet Dice Game. Así que si has jugado ese juego, ya sabes más o menos a qué atenerte con Three Sisters. Como dije, ya hay una reseña en el canal, así que no voy a adentrarme mucho en él y vamos directamente con mi juego más jugado de este año hasta ahorita. Y mi juego más jugado con 19 partidas es Lost Ruins of Arnak. ¿Y por qué los sigo jugando? Bueno, por dos razones. La primera es porque obviamente me encanta el juego y la segunda es porque le agregué la expansión de Expedition Leaders, la cual es la razón principal por la que quiero retomar la plática de Lost Ruins of Arnak. Esta expansión me parece esencial, complementa el juego, te da poderes asimétricos, te da más variación en el tablero de exploración, te da muchísimo más de lo que ya hay, más cartas, más guardianes, más locaciones. Y la verdad es que esta expansión hace que el juego suba definitivamente dentro de mi top 5 de juegos favoritos de toda la vida. Lost Ruins of Arnak me encantaba previa a esta expansión, pero sentía que ya estaba viendo lo mismo. Y al momento de agregarle esta expansióncita, Dios mío, la verdad es que explotó el juego. Me encanta experimentar con los diferentes personajes, ver cómo interactúan entre sí, ver qué estrategia te conviene si utilizas a uno o a otro, desenmarañar las nuevas locaciones, ver todo lo nuevo que tienen para ofrecer el juego. Y la verdad es que 19 veces ni siquiera estaba consciente de todo lo que lo había jugado este año. Y muy probablemente voy a continuar jugándolo. La verdad es que Lost Ruins of Arnak me encanta. Y si ya te gustaba el juego, esta expansión va a hacer que te guste todavía más. Y me atrevería a decir que si no te terminaba de convencer el juego, pero había cosas interesantes y que te llamaban la atención, a lo mejor con esta expansión te termina de convencer. Y bueno, eso es lo que he estado jugando hasta el día de hoy de la grabación de este video. Como dije, estos juegos no necesariamente van a ser mis favoritos del año, o van a terminar siendo los que más he jugado. Aunque el Three Sisters por ahí va. Pero me parecía interesante compartírselos, porque normalmente estamos haciendo reseñas de juegos nuevos que vienen, top 5 de juegos que más nos gustan. Pero también creo que les puede ser interesante saber qué es lo que en verdad estoy jugando y jugando continuamente. Y bueno, ese fue el que he estado jugando. Comenta aquí abajito cuáles son los juegos que más has jugado, qué juego has disfrutado más durante este año, qué tanto juego le has sacado a los juegos de tu colección, y cuál es tu favorito hasta el momento. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar manita arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!